Dale Vamos, vamos, vamos Madre, madre, como me apuesto A mí cuando se ponen a construir pues me pierdo, lo siento pero me pierdo Bah, ¿qué dices tío? Lo he tenido bueno tío, lo he tenido ahí a tope ¿Pero por qué se preocupa en rematar? Es lo que no entiendo tío Tienes cero, tienes cero No, 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 ¿qué hace? ¿qué hace? ¡Hala, hala, ¿qué hace? 25 suscripciones, ¿qué hace? No, 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 amigo Tienes dos, eh, o tres ¿Qué hace, bro? Bueno, bueno, bueno Me quito el sombrero y aplaude a este chico, no sé qué hacer Dime qué quieres que haga, dime qué quieres que diga a cámara, que lo digo No matas, eh Poco más puedo hacer sin material, tío Todos españoles, tío, todos españoles, bro Dejad de venir, tío, así es imposible jugar una puta partida Toma 25 subs, no, no, dime qué quieres que haga, amigo Jona, ya loco, eres un máquina, tío Es que la tiene grandísima, tío, de verdad Es que me encantaría que fuera más temprano para poder hacer lo que quisieras Pero es un poco tarde Hermano, te mandamos un besito muy fuerte Gracias por esa sub, comemos caliente Comemos caliente 25 subs 25 subs, bro Hermano, gracias a ti, me va a invitar a brasileña la siguiente vez que cenemos Grande Y te pasaremos fotos Y te pasaremos fotos Y a tiga también Así que sí Eres el mejor, no, el mejor eres tú Yo soy una mierda, pero... Hombre, está feo que... Que Jona haya donado 25 subs Y que hoy no tenga una, te voy a regalar yo una, tío, Jona Te regalas tú 25 y tú no tienes ninguna No, te la regalo yo No, 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 no Que regala 10 más No, está loco, tío Ahora que habíamos parado No ¿Qué haces, Jona, tío? ¿Qué haces, Jona, tío? ¿Qué pasa? Hermano, su padre es Florentino, tío Eh... Jona, ¿tú sabes que yo tengo un canal también? Jona, tú sabes que yo tengo un canal también Tu rata, tío, tío Qué grande, por favor Jona, no hace falta No dones más, tío No dones más, que me sabes fatal, tío Que no me las merezco, tío No me las merezco, no me las merezco No me las merezco, rápido Grande, amigo Otro brasileña ¡Vamos! ¡Otra! ¡Gente! Sábado y domingo, ya Escucha, dices, Jona, que ganemos la partida por ahí, tío Estaría feo Madre... Intenta, si no viene hasta mi padre, aquí Pues ha venido, creo Bueno, hemos caído en el final, que no caímos Ahora vendrán todos... Ahora vienen todos del principio hasta el final ¿Qué está pegando? Que aquí hay uno, tío No, no me lo creo, tío De verdad, no me lo creo Está aquí Pero si no tengo armas, tío Me cago en tu madre, tío Joder, qué asco, de verdad Vaya arma de mierda Por favor, matarlo, tío Que era un panoco, tío No, 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 no La partida no está perdida No, no, abrieron ahí Yo no me voy de aquí sin ganar una partida para Jona Aunque no quiera escalar tú con la mano Ese sí que me ha matado a mí Madre, madre, madre Está a punto de meterse en la pomada, eh Mira, Jona se ha metido en el top 7 de donaciones El primero es Nanomesa con 230 que se le fue la olla Yo hoy me cuesta con 130 Alex Martini Que esto va Me cae de la fuente, bonito Y Jona Mira, Juana y Verde están en el top 10 Dadle a las gracias que está apoyando el canal Joder, dadle a las gracias No, no, no regalen más, no regalen más No regalen más, Juana Deja la tarjeta Ojo, ahora se ha suscrito a Jirne Muchas gracias No, hombre, Jona No, hombre, Jona Venga, va, una partidita que se la merece esta gente, coño A las fábricas, ¿no? ¿Era? Hoy va Bueno, da igual, esto ya estamos Que... No se hundió No, bueno, que tío, que sigue regalando super Está, está, está loco ¿Qué haces, tío? Hermano, que ha regalado, que ha regalado 5 más, cuyo No, 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 amigo No es una competición, bro Nada, de verdad, luego tengo que hablar con él y dedicarle unas palabras, tío Porque es que no entiendo nada de lo que está pasando Hermano, que esto lo hago por amor ¿Entiende, amigo? No se faita las... Ya que están, pues me las quedo, pero... Está feo, tío, pedid que regalen en sub, tío Compradla vosotros, no te jode Te imaginas Está feo, no pidáis sub, compradla Quitadla vosotros, coño Quitadme la tarjeta No, no, le quitas la tarjeta a tu padre y la pagas tú, tío Como se ha hecho toda la vida Lo haces para pagar un OnlyFans, no lo vas a hacer ahora con esto, venga, hombre Que se os ve la careta, hostia Lo pillas, Gaby, eh? Está ahí No, no, este no, este no Hay uno con skin ahí ¿Dónde? 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 Dónde está marcado O se te ha pirado en la cara Se te ha pirado en la cara Vamos a ir a por él Te pillo por la espalda yo, bro Vale No, nada Eh, Gaby, Gaby, ven aquí Ven aquí Ya Buena, bro No, no, Jona, Jona No, 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 no Madre madre Nada, que siguen, tío Nada, sigue, 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 sigue Escucha, me gustaría saber la razón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Jona, te juro, me estoy volviendo absolutamente loco Te juro que voy a ir a las cibeles ahora mismo Me da igual Hoy es día grande Nada, otro día más en la oficina, tío Un día más, siempre hay Un día más tributando en España Hostia, eh, esto tiene mala pinta, eh Es el punto amo y punto Ah, por eso Joder, amigo, muchas gracias, tío, de verdad Muchas gracias, mi bro Cualquier cosa que necesites Si necesitas que algún día nos peguemos con alguien No te preocupes Ahí no cuentes conmigo Pero para lo demás, lo que hagas, payita No, 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 no No, 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 no No regales, no regales No regales, luego te hablo susurro Me dices cómo te llamas en la play y te agrego, hombre Es que si no... Ya con el bot que te dispara, tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si no, pero si no lo he disparado yo Que te quita manzo de vida este puto bot, bro Quiero que el chat sepa que soy hijo de Mohammed Bin Salman Por eso soy rico Y lo busca, eh, sus notas, tío No, 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 por si acaso No, 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 no ¿Qué haces? Ah, no, no, otras cinco, tío Ya lleva 51 en menos de 20 minutos, tío Ah, creo que va a cada kill, uffs ¿O qué? No, tiene que ser el hijo de Mohammed, de verdad Sí, sí, tiene que ser cierto Mira, de ahí se veis pilla cohetes Uy, bueno, tío Que grande eres, jona, de verdad Conoces paita, tío Oye, la zona me ha dado a mí también, tío Wuhuuu Eh, David, pásame minis Hijo de p***, tío Nada, es imposible, tío Viene muchísima gente, tío Voy a regalar las últimas subs suerte a todos No, 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 no hagas eso, no hagas eso No hagas eso, no hagas eso Hermano, que te acasa mucha pasta ya, por favor, te lo pido Ah, Gigi Uff, 14 de vida, tío Hermano, llevaba, llevaba 10 bajas Y 10 años sin salir de la habitación Venga, va, coño, que le hemos tenido cerca, tío Lo que pasa es que era muy bueno los del final Y le favorecía mucho la zona, eh No, 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 ¿qué hizo? ¿qué hizo? No, joder Sigue donando, está enfermo Es una banda, es una leyenda, tío Hola, gracias a los que agradecen las suscripciones Mira, ahí hay dos, eh Ahí hay un grupo, eh, bro ¡Hala, hola, hola! Por la espalda, por la espalda, bro Ah, ah, ah Ah, increíble, tío Qué cáncer me da, de verdad Hermano, me interesa en modo arena jugar ahí como loco Mira, cómo construye, tío No, 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 amigo Ojo nada, te lo digo, de verdad, hermano No, 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 no más, por favor No me sabe más por ti, tío No, no me sabe fatal ahí, tío ¿78 sub ya? Ya está, ya está, se acabó aquí, eh No, no, Iván Tienes que estar por aquí Has vídeo de esto Has vídeo de esto Es que me parece de locos No, no, se me está yendo a la puta perola ahora mismo No, 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 ahora mismo, aunque vivas en Chile Te mando un paquete directo a Rancagua Y es un cojón mío Que se me ha caído No, no, te voy a dar un escroto mío Recién salido de Villaverde ¿Dónde vas con casi 100 subs en una hora? Has donado otras 5 más para allá, por favor Madre ¿Qué le digo? Dura, dura, dura Se ha propuesto que le toque a todo el chavo una sub, tío Ha dicho, ¿cuántos somos? ¿Mil personas? Fue mil subs Se ha propuesto que me jubino, tío Que lo voy a decir ya, tío Voy a tomar la tarjeta a la cerda de mi abuela Y me voy a poner a donar subs, joder Si total cobra una pensión de la hostia Y esta enchufada como si fuera un... ¿Qué pasa? No, no, ha cumplido las 100 ya, eh ¿100? Madre mía, loco Te acaba de regalar una... Ha regalado 100 Jona, dime qué canción quieres que te ponga todo volumen en directo Como si es, como si es el himno de Ecuador, me la suda Que es muy bonito, eh Hay que decirlo Himno de Líbano Hostia, pues yo que sé, tío Aquí lo tienes, bro A Lauren, por ahí ¿Los ha visto? Bien Bien Joder, el p*** de Líbano, tío Me ha reventado la oreja Hermano, el nuestro salió, tío Una rata Una increíble Yo no sé por dónde vamos ya, eh Las alertas están en los trim lados Y están en las oficinas diciendo Madre mía, nos toca trabajar Ahí se va, bro Ojo Ojo, que grande estaba ya, atento, eh Un día necesitamos una partidita bacana Y nos cuentas Qué cojones se te pasa por la cabeza Para donar A las 2 de la mañana 100 sub Venga, vas tío, si podemos hacer una buena partida Ah, qué poco, tío, qué mala hostia Bueno, os dejo aquí, que yo ya me voy a dormir Que estoy hecho poivo, tío Mañana nos vemos Sobre todo, muchas gracias a Jonah Te ha puesto loco, hermano Te ha puesto loco Hermano, que te va a dar bien en Arabia Saudí, bro Estás loquísimo, te queremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!